Saludos mi gente, señores, durante toda la vida tendremos que hablar cosas extraordinarias de Miguel Cabrera, pero en esta ocasión le corresponde, le correspondió a su esposa, la señora Rosángel de Cabrera, quien pues dio, o sea, dio, dejó un emocionante mensaje para el Tigre de Aragua tras el retiro de las grandes ligas. Una de las cosas que habla de la familia Cabrera es, gracias a Dios por acompañarnos en este camino tan difícil, y usted dirá, bueno, ¿cómo va a ser difícil si esa gente tiene todo el dinero del mundo para vivir ellos bien y su familia? Entiendo, me imagino, bueno, pero dice ella, termino para poder entrar en contexto con esto, dice ella, mi mejor equipo, mi familia, Rosángel, esposa de mí, esto fue lo que manifestó, y le digo yo a ustedes, ¿por qué ella? Dice que difícil, bueno, ¿por qué no es fácil, señores? Quizás, digo yo, yo no viví esa experiencia de estar con estos viajes constantemente, y eso es lo que significa que mucha gente cree que para el pelotero es fácil, a veces tiene que irse de gira por una semana, por no sé cuántos días a día, fuera de Detroit, por ejemplo, imagínense que yo esté en su casa, que estoy seguro que, estoy seguro no es así. Miguel Cabrera también tiene que irse de gira por una semana, pero también dice ella, recuerden que estamos hablando de este momento que ella estuvo en la despedida de Miguel Cabrera, en el estadio de los Tigres y Detroit, es una emoción absoluta, esos tres cuerpecitos que amo, refiriéndose a ella, sus hijos, y cuido y protejo, estamos hablando de los hijos de Miguel Cabrera, Brisel, Isabela, y Christopher, que señores, que es una fotocopia de Miguel Cabrera, y que es un muchacho que aparentemente tiene buenas proyecciones de llegar a la Grandes Ligas, aparentemente es lo que podemos ver. Así es que este es un motivo de celebración de gozo y alegría, dijo la protagonista de esos tres hijos, la esposa de Miguel Cabrera, que bueno que han tenido una relación, que han permanecido unidos siempre. Dice ella que también está muy orgullosa de tener esas vidas juntos, que es impresionante todo lo que han hecho en el béisbol, y que está segura de que seguirá haciendo muchas cosas maravillosas. Miguel Cabrera, que ha dicho sea de paso, puede retirarse del béisbol de las Grandes Ligas, ya tan rápido como para el próximo año, tiene pues trabajo con los Tigres y Detroit, porque es asistente del manager, del presidente, del presidente de operaciones de los Tigres y Detroit, y que estará haciendo lo mismo que hace Abel Cujols, Pedro Martínez, David Ortiz, para mencionar solamente algunos, que está ahí siempre con el apoyo con el equipo, pero que no es que ellos están todos los días en el terreno, sino que van a estar siempre apoyando. Miguel Cabrera, que se retira señores de Grandes Ligas, con un total es 1.881 carreras, 1.551 anotadas, un porcentaje de envasarse de 382 bateos de por vida, escuchen esto, 306, 511 cuadrangulares, 3.174 hicks y un guard de 67.3, el Tigre de Aragua, que se dice que quizás podría jugar una temporada con Venezuela en la liga venezolana, pero yo creo que la gente que no se haga muchas ilusiones con eso, porque creo que eso no es posible. Así es que, repetimos esta parte, la esposa Miguel Cabrera, pues Rosángel Polanco de Cabrera, esto fue lo que dijo del gran Tigre de Aragua, a Miguel Cabrera. Señores, a ustedes las gracias por ser parte de esa gran familia, nos siguen en mi vida de aventura, les saluda, que Dios les bendiga, gracias, mil gracias.